Exclusivo. El senador Rich presenta un amplio proyecto de ley de seguridad fronteriza para extender el título 42 y reanudar la construcción del muro. Patriotas, el proyecto de ley se produce en medio de preocupaciones sobre un nuevo aumento fronterizo posterior al título 42. Pues amigos, el senador Jim Resch, republicano de Árago, presentó una legislación de seguridad fronteriza radical que extendería la orden de salud pública del título 42 más allá de su vencimiento actual de mayo en medio de temores de un nuevo aumento en la frontera, al tiempo que continúa la seguridad fronteriza de la era Trump políticas y el establecimiento de niveles mínimos de dotación de personal para las principales agencias de inmigración. La ley de solución de la crisis fronteriza extendería el título 42 hasta al menos 120, días después del final de la emergencia de salud pública y requeriría que se implemente un plan integral. La orden, que actualmente expira el 11 de mayo cuando termine la emergencia de salud pública, permite la rápida expulsión de migrantes en la frontera sur. Los funcionarios han pronosticado un aumento masivo de la migración en la frontera cuando caiga la orden, y tanto los republicanos como los demócratas han expresado previamente su escepticismo sobre la afirmación de la administración de que tiene un plan para hacer frente a cualquier aumento. La legislación requeriría que el DHS reanude de inmediato la construcción del muro fronterizo, que se detuvo en gran medida cuando la administración de Biden asumió el cargo, y prohibiría al DHS cancelar contratos anteriores relacionados con la construcción del proyecto. Consagraría los protocolos de protección de migrantes, una política de la era Trump que mantuvo a los migrantes en México durante la duración de sus audiencias en lugar de liberarlos al interior de los Estados Unidos. El proyecto de ley también requeriría establecer el personal mínimo para la patrulla fronteriza en 25 mil agentes y la operación de detención y deportación del servicio de inmigración y control de aduanas en 10 mil empleados. Además, ordenaría suficiente detención de ASI requeriría que DHS determine si aduanas y protección. Fronteriza está recolectando el ADN de inmigrantes ilegales para ayudar en las investigaciones criminales de Estados Unidos, como lo exige la Ley de Huellas Dactilares de ADN de 2005. Los copatrocinadores de la legislación son los senadores John Bushman, Ted Budd, Bill Haggerty, Republican Tennessee, Tom Tillis, y Mike Crepo, republicano de Idaho. Amigos, por separado, el proyecto de ley desaprobaría formalmente una regla de la administración Biden que permite a los oficiales de asilo escuchar las solicitudes de asilo en lugar de los jueces de inmigración y establecería la sensación del Congreso de que el presidente Biden debería declarar una emergencia de seguridad nacional en la frontera. También requeriría que el DHS presente al Congreso un plan de cómo mitigará el aumento de inmigrantes en la frontera. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, más de 4,7 millones de inmigrantes ilegales, el doble de la población de Idaho, se han encontrado en la frontera sur. Este es un resultado directo de las políticas de frontera abierta del presidente que han catalizado un desastre. En toda regla, Rich dijo en un comunicado. Dijo que la aprobación del proyecto de ley devolvería a Estados Unidos a políticas fronterizas razonables y de sentido común que no solo detienen la inmigración ilegal sino que la disuaden. Mis amigos, esta legislación reanudaría la construcción del muro fronterizo, extendería el título 42 y mejoraría el equipo y los recursos para la vigilancia y la patrulla fronteriza. Las políticas fronterizas fuertes son la única solución al desastre migratorio cada vez mayor del presidente Biden, dijo. Bosman también culpó al presidente Biden y dijo que la crisis en curso en la frontera seguirá enfureciendo y, socavando nuestra soberanía hasta que aseguremos y sellemos la frontera, arreglemos el proceso de inmigración defectuoso que invita a este caos y hagamos cumplir las leyes existentes que, ya existen, en los libros y que el proyecto de ley aborda esas necesidades. Hagerty calificó el proyecto de ley como un paso crítico para rechazar las políticas de la administración, Biden y restablecer las políticas fronterizas de sentido común de la última administración. El proyecto de ley se produce en medio de una creciente presión de los republicanos sobre la administración de Biden para controlar más firmemente la crisis antes de la expiración del título 42. Los republicanos tanto en la Cámara como en el Senado han encabezado delegaciones a la frontera y los comités de la Cámara llevan a cabo audiencias en persona. Algunos en la Cámara han planteado la posibilidad de acusar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La administración de Biden ha retrocedido, acusando a los republicanos de no proporcionar fondos adecuados en la frontera y de no aprobar un proyecto de ley de inmigración radical que la administración presentó el primer día. Los republicanos se opusieron en gran medida a esa legislación debido a la inclusión de un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes ilegales. Y tú dime, ¿qué opinas?